Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Diste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué a mi papel Oh, lo sé Se echó tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y no, yo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, yo sé Es demasiado tarde para volver Oh, yo sé Lo 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 sé Gracias por ver el video.